Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este conversatorio de la campaña que tenemos para decirle no al racismo en el fútbol, ya es la novena ocasión consecutiva en que una fútbol se une a esta campaña y es que entre todos tenemos que decirle no, ojalá erradicar lo más pronto posible esta mala práctica que lastimosamente se vive en el fútbol, no es una práctica que se viva solo en Costa Rica, pero en Costa Rica queremos dar el ejemplo de ir eliminando esto ya de una vez por todas. En este conversatorio nos acompaña Doña Vicky Ross, presidenta de UnaFood, Doña Milagro López del Banco Proamérica, Adalit Maganda, ex árbitro del fútbol mexicano, Doña Anne y Don Rubén Fallas que también nos acompañan en este conversatorio, un conversatorio donde pues queremos seguir exponiendo y poner temas para seguir generando conciencia para erradicar ya el racismo en el fútbol nacional. El ingeniero Don Rubén Fallas nos va a dar un concepto, un pues un antecedente de lo que ha sido esta campaña ya en este noveno año consecutivo. Bienvenido. Muchas gracias, primero agradecerles a todas las personas que nos están viendo y también agradecerle a Tivo Sports, a La UnaFood que siempre nos han apoyado inmensamente en esta campaña que ya cumplimos nueve años, ya estamos prontos a esos diez años que vamos a celebrar de manera increíble el próximo año, pero contarles que estamos desde el 2014 con esta campaña de respeto a no al racismo y nos han ayudado y nos han apoyado una gran cantidad de organizaciones, dentro de ellos el Fondo de Población de Naciones Unidas, también algunas organizaciones privadas como Black Hat Microsoft que han estado con nosotros, obviamente UnaFood, Banca Pro América también que se ha unido con nosotros durante todos estos años y hemos logrado sensibilizar y también hemos logrado reducir ese racismo, esa discriminación que se da en todos los eventos deportivos, especialmente en el fútbol que pues es nuestro deporte rey y hemos logrado reducir esa tendencia de racismo en todos los estadios. Importantísimo también que durante estas campañas todos los clubes de fútbol de primera división han colaborado inmensamente con nosotros y es algo súper importante porque la campaña es de todos, es algo que hemos logrado conseguir con tanto esfuerzo adicional a esto pues tenemos que agradecer también a la UNESCO que ha estado con nosotros durante todos estos nueve años y también a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que en conjunto con todas estas organizaciones en estos nueve años y tenemos que definitivamente recalcar porque somos el único país a nivel mundial que ha seguido durante estos nueve años la campaña de no al racismo a nivel mundial. En 2013 se celebró a nivel internacional pero nosotros desde el 2015 hemos sido consecutivos hasta este año esperando cumplir estos diez años el próximo año en esta campaña que definitivamente es necesaria, necesitamos erradicar el racismo en Costa Rica y junto no solamente con una FUD sino también con la coalición global contra el racismo sistémico y por las reparaciones hemos intentado acabar con esto y gracias a todas las organizaciones que han estado con nosotros pues se ha logrado intensamente. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora doña Ann McKinley yo quisiera que usted nos dé desde su perspectiva una reseña de lo que se ha vivido en estas campañas y lo que se espera seguir viviendo en estas campañas de decirle ya por fin respeto y no al racismo en el fútbol nacional. Bueno, primero que nada pues saludar a todos los que nos están siguiendo en este programa y un agradecimiento especial a la doctora Ross que ha sido una aliada extraordinaria para esta campaña que no solamente cuando se le tocó la puerta sino que ella nos abrió todas las puertas y ventanas y durante todos estos años ha estado acompañándonos, apoyándonos y eso nos parece muy importante porque para que se pueda realmente combatir el racismo en todos los espacios que hay necesitamos ir teniendo estos aliados y aliados estratégicos. Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo y como decía Rubén, todos los colaboradores y patrocinadores. este tipo de campañas son muy importantes porque precisamente el día de ayer fue el cierre que se hizo a nivel de nacional con la conmemoración del día internacional de las personas afrodescendientes y obviamente en Costa Rica pues se ha venido haciendo una serie de actividades y es un mes que se dan todas las condiciones para que se pueda llamar a la reflexión pero no quedarnos allá en la reflexión y por eso la campaña de la coalición global contra el racismo, lo que propone son acciones concretas en donde podamos dar ese paso y pasemos de las palabras a las acciones concretas y aquí el deporte en nuestro país es un deporte, es una de las disciplinas muy importantes para la población, para toda la familia que se vive y por eso tenemos que hacer este tipo de campañas, hemos visto como diferentes experiencias que se han dado en donde los jugadores por ejemplo afrodescendientes que han hecho, aportan todos los días una parte muy importante digamos a lo que es el desarrollo a nivel profesional en nuestro país del deporte, el fútbol y vemos como muchos han sido víctimas de situaciones de discriminación racial y que eso bajo ninguna perspectiva se puede permitir y por eso con esta campaña lo que estamos haciendo un llamado y vemos como cada vez hay más personas que se están sumando y en los últimos casos que hemos tenido de violencia en estadios e insultos que se dan hacia los jugadores por ejemplo que les por ejemplo que se les tira alguna banana que se les dice este algunas frases realmente este muy fuertes verdad y vemos como dentro de las mismas graderías ya tenemos cada vez mucho más aficionados que llaman la atención que se molestan por ese tipo de acciones y que hacen un llamado para que se combata y además vemos como cada vez dentro de los clubes se está dando este nivel de concientización y se están hay mucha apertura para que se puedan tomar acciones como esta y una organización como la nuestra el centro de mujeres afro costarricense pues nosotras este encantada de estar aportando en estos temas de poder este dar nuestro granito de arena pero para eso tenemos que lograr hacer estas alianzas estratégicas verdad porque creo que la vida la vida debe ser un espacio digamos en los en los estadios donde las personas puedan llegar a disfrutar pero libre de cualquier tipo de violencia y por eso el llamado de hoy es este no al racismo si al deporte a disfrutar como se debe pero este reconociendo además lo que cada uno da y en este caso reconociendo ese aporte que dan los los este compañeros futbolistas afrodescendientes y que eso permite también que el deporte el fútbol de nuestro país sea un fútbol de alta calidad muchísimas gracias a doña anne mckenley y tenemos también con nosotros a don adalit maganda él es un ex árbitro mexicano estábamos escuchando poco de su historia o parte de su historia ya su posición en el fútbol es una posición donde lastimosamente no hay respeto respeto en muchas ocasiones bueno yo quisiera que desde esa experiencia personal que vivió cómo fue transformándose ahora ser un portavoz y pues levantar la voz en contra del racismo muchas gracias a todos muchas gracias doctora por la invitación en cierto que soy muy agradecido por estar aquí en un país muy bonito es la verdad pero pero sobre todo de que le gusta mucho el deporte y el deporte número uno de cosa rica es el fútbol pero pero muchas veces se queda manchado por algunos aficionados o por algunas personas que quieren manchar el fútbol eso me pasó a mí en méxico y en verdad nadie me regaló nada a mí ahí en méxico yo fui escalando de división de división hasta llegar a una en una posición de que muy pocos mexicanos árbitros este logran porque es una posición ahí en méxico ser árbitro de que no cualquiera eso lo puede hacer por los estadios por ese por el aficionado pero sobre todo por las personas de que están en ese cargo a mí me pasó yo les cuento mi historia yo fui escalando de divisiones ahí en el fútbol mexicano estando yo en la segunda división este se me acercó el dirigente diciéndome a ver a dar y que se quiero platicar contigo me dice te cuento una historia en el fútbol mexicano nunca ha habido un árbitro de color fíjate eres negro y eso no va a pasar no va a haber un árbitro de color porque no queremos problemas con la afición no queremos problemas con los equipos porque recuerda de que los estadios te gritan de todo y la fifa castiga mucho racismo y en y me dice yo te aconsejo de que te vayas de asistente mejor ahí en la banda porque los asistentes es casi no tienen mucha participación en el juego ese no sale mucho en las cámaras y te aconsejo y ahí te vamos a apoyar más y mi respuesta fue que no mi sueño era ser árbitro de primera edición el primer árbitro negro de méxico es central pasó el tiempo a mí me quedaban escasamente es unos seis meses porque porque allá para ascender la siguiente división te dan este si cierta edad a mí me quedaba muy poco tiempo para ascender porque a mí ya me iban a dar las gracias pero pero en ese momento hubo un comisión de árbitros y llegaron unos señores de que le gustó ni a mi estilo de arbitrar y me dieron esa oportunidad unos señores de que voy a mencionar sus nombres el doctor co de sal y gilberto alcalá pineda de que les agradezco mucho esa esa oportunidad que me dieron ese se fueron dando las cosas me debutaron en primera edición ese es me debutaron en la primera y todo eso pero ahí empezaron ya los problemas empezaron insultos racistas en una ocasión entre al vecidor de de un equipo lo voy a mencionar pachuca de méxico entré a revisar los es el equipamiento de los jugadores y empecé a escuchar ruidos extraños como de los jugadores ruidos de chango y yo me quedé pasmado ese yo no supe qué hacer en esa porque era era una experiencia de que yo nunca la había vivido pero sobre todo de jugadores profesionales este había un reportero ahí de que lo sacó a la prensa y eso fue una bomba ahí en méxico una bomba que hubo conferencias de prensa del equipo pachuca pidiendo me disculpas y todo eso pero yo nunca nunca me quedé callado en ese momento hubo un cambio en la en la dirección de la comisión de de la ruid traje llega arturo abricio carter y comentan unos compañeros me dicen a dalí ten mucho cuidado el señor es muy elitista no le gustan las personas diferentes y yo por dentro yo yo sí le dije no creo que estamos en siglo 21 ya eso ya acabó no eso ya acabó pero en los corto tiempo en los tres meses yo yo era de los árbitros con con mucha proyección porque yo estaba haciendo cursos para ser árbitro internacional pero después de un tiempo ya mis partidos ya ya no era lo mismo hasta que llegó la la ocasión de que ya no me daban juegos y fue de que le fui a tocar la puerta a presidencia me dijo puedo a este conversar con usted y llamó a sus colaboradores vengan el negrito quiere hablar con nosotros me senté y me dice pero qué quieres me dice no pues este quiero saber por qué mi carrera va a la baja me dice no te ves eres negro vete a acapulco o a las lanchas aquí no te vamos a querer eres un pinche negro híjole eso eso me mató mucho porque como lo comento a mí nadie me regaló nada yo me trasladé de acapulco a la ciudad de méxico para trascender me llevé a mi familia pasamos hambre frío pidiendo prestado para que viniera alguien a quitarme ese sueño yo creo que no se vale méxico hace unas campañas como la que hacen ustedes pero en otras cosas al no a racismo al no discriminación pero lo que lo que discriminan está en casa y a ellos si lo defienden a capa y espada me corrieron a mí y él se quedó en el poste yo creo es el lago un llamado aquí a la presidenta de mi fútbol de que usted sea esa porza voz para que en concacab se acabe el racismo porque en concacab somos una confederación a donde en todos los países hay afrodescendientes no hay ni un solo país que no haya afrodescendientes yo creo así como ustedes ya llevan nueve años en ese tema y les aplaudo en verdad me siento muy contento de que la doctora si cambie en cuando escuchó escuchó esa problemática me acurrucó me llamó me trató como su hijo y eso eso para mí se lo valoro mucho muchísimas gracias a don Adalid por compartir su historia creo que a todos nos llega realmente porque este tipo de campañas es precisamente lo que queremos erradicar esas experiencias de vida quisiéramos que ya no se repitan más en el fútbol nacional ni en el fútbol internacional el fútbol no vive sin sus patrocinadores así que por eso también nos alegra muchísimo que doña Milagro López gerente de planificación estratégica de planteamiento estratégico del Banco Proamérica nos acompañe también para conocer desde la perspectiva también de los patrocinadores de la industria las campañas contra el no racismo con o más bien para decirle no al racismo en el fútbol nacional tal vez desde otra industria también que se puede hacer para ir erradicando esto cada vez más de nuestros estadios bienvenida muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos muy contenta y honrada de haber sido invitada a este panel con un tema tan importante que como lo decía el compañero pareciera que ya debería estar erradicado pero lo tenemos vivito verdad aquí muy muy honrada de representar a Banco Proamérica y a Liga Proamérica Banco Proamérica desde su estrategia de sostenibilidad creemos creemos firmemente en los valores en los valores de respeto en los valores de inclusión de diversidad creemos que el fútbol igual que las instituciones financieras deben ser espacios donde las personas independientemente de su origen étnico se sientan no solo respetadas sino valoradas también nuestra estrategia de sostenibilidad incluye la responsabilidad nuestra de contribuir a construir sociedades más fuertes en constante crecimiento creemos que el patrocinio que tenemos en la liga de fútbol femenina y masculina en la primera división nos permite no solo ser parte de una campaña tan importante como esta sino además confirmar vehementemente que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación incluyendo la discriminación racial va alineado totalmente con nuestros valores de empatía y de cultura común nosotros valoramos muchísimo el patrocinio que tenemos de liga promérica porque realmente creemos que juntos banco y el fútbol podemos amplificar este mensaje para que llegue a todo rincón a jugadoras a jugadores a todos los espectadores a todas las comunidades y a los que disfrutamos y vivimos este deporte tan hermoso muchísimas gracias a doña milagro y también nos acompaña la doctora vicky ross presidente de una fút doña vicky también queremos conocer la visión de una fút en general son nueve años ya con este que se hacen estas campañas se han dado pasos importantes se han logrado cosas importantes pero todavía falta camino por recorrer la visión que tiene una fút para seguir en este tipo de proceso muchas gracias primero yo creo que agradecer a don rubén a doña epsi también que nos han acompañado durante estos nueve años haciendo como mencionaron historia en una campaña que ha sido anual que ha sido constante pero desde el año pasado la última vez que lo hicimos asumimos un compromiso adicional que es que fuera una campaña permanente en estadios y ellos nos han apoyado en ese proceso también también en poder tener una mirada más profunda dentro de eso que he llamado yo el buscar cómo se inserta el fútbol en la sociedad y en los impactos que tenemos y testimonios como el de don Adalid y apoyos también como el de Banca Pro América doña Milagro y doña Sari también que me da pelota anda por ahí con todas las todas las cosas que hacemos nosotros y toda esta nueva visión de impacto social a partir de la importancia del potencial del fútbol son esenciales en nuestra en nuestra comunidad y a través de lo que nosotros podamos promover con el megáfono que tiene el fútbol y el impacto que tiene el fútbol en la sociedad costarricense y en el mundo hay que recordar que en el mundo cuatro mil millones de personas son aficionadas al fútbol que es la mitad de la humanidad para hablar un poco del potencial que tiene el fútbol para llevar mensajes que sean transformadores de cambio y es importante hablar de esta continuidad a través de los nueve años porque estamos promoviendo cambios sociales profundos de todavía cosas que tenemos que corregir en nuestra sociedad y si el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad y en nuestros estadios queremos que sean también espacios familiares y que la gente lo siento como la casa pero que sean aspiracionales en el buen sentido aspiracionales en el reflejo de la Costa Rica que nosotros queremos que sea de los mejores valores no solo deportivos como por ejemplo del juego limpio sino del respeto entre seres humanos y es parte de lo que promovemos y cosas esenciales como la no discriminación respecto a las personas y el no al racismo quisiera que continuáramos con usted doña Vicky para ampliar porque hay todo un marco legal hay un marco sancionatorio dentro del fútbol que es parte de ese proceso de ir diciéndole a los futbolistas de ir diciéndole al aficionado no queremos esto ya en los estadios así es la una futa ha ido incorporando al interno de la organización procesos no solo de promoción de los mejores valores y preventivos como las campañas sino también procesos sancionatorios pensando en procesos integrales de hecho las multas más altas dentro de nuestro esquema de sancionatorio son por temas de discriminación y racismo y las consecuencias también más fuertes de episodios en el estadio son por estos temas y queremos que sea así para que sea una promoción completa de ese cambio cultural que nosotros queremos celebramos también que por ejemplo en la ley 7145 de violencia en el deporte fue incluido el tema y hemos hecho el llamado a las autoridades nos hemos sentado con los ministros de seguridad con la gente de la defensoría de los habitantes para establecer mecanismos conjuntos primero para generar evidencia y poder generar y guiar mejor la política pública y también cómo lo adoptamos las empresas a nivel privado y cómo y tener una claridad mejor de cómo existe este fenómeno en nuestra sociedad sabemos nosotros nosotros como una FUD tanto en nuestra liga de primera edición como en liga de menores llevamos un registro de los incidentes y lo tenemos pero queremos que eso ayude a generar evidencia al país también Don Adalit sus historias la historia que nos acaba de contar sus experiencias de vida bueno hacen que uno vaya abriendo los ojos en el país diferentes situaciones que se han dado ha ido generando una afición que poco a poco también está abriendo los ojos ante este tipo de acciones ya no las permiten si de repente sale un caso de estos bueno levantan la voz también como aficionados quisiera conocer su perspectiva sobre esto cuál es el papel protagónico que deben tomar los jugadores el arbitraje incluso el aficionado para ir eliminando esto yo creo que es una pregunta muy importante porque porque los jugadores tienen a veces miedo de denunciar eso a mí me pasó en un juego de fútbol allá entre Querétaro contra Atlas un jugador me gritó oye es negro ayúdala al árbitro yo era el cuarto árbitro y en verdad a mí me dio miedo de denunciar ese hecho porque porque sabía de que iba a traer este consecuencias de que si yo lo denunciaba yo lo que les digo a los jugadores a los que van empezando a los árbitros de que de que van empezando de que no nos dejemos de que nos griten de que nos digan de que no podemos yo creo de que los afrodescendientes en todo el mundo tenemos mucha capacidad para esto y para más yo creo que la que de que la doctora a eso ha hecho mucho aquí en Costa Rica que que es una campaña que esperemos de que dure para toda la vida no para que esto eso no pase y para que las otras federaciones este vayan viendo eso para para que se replique también en México en Argentina Colombia para que la CONCACAF vaya viendo todos esos temas y no y no hagan oídos sordos o que la FIFA también tome cartas en el asunto porque ha pasado que a que a jugadores le avientan banana los insultan y que pasa no pasa nada yo creo de que debemos de alzar alzar la voz ser ser una sola voz y que y que el racismo se acabe en los estadios de que el racismo se acabe en el deporte y y que seamos una sola voz para eso Don Adalit quisiera que profundizara en algo usted decía que a veces a los futbolistas o incluso a árbitros puede suceder que les da miedo alzar la voz deberíamos de ir creando ese espacio seguro para que ellos que son pues los protagonistas como tal no les dé miedo de levantar la voz que se unan y que sean parte activa de este tipo de campañas también sí, sí claro como te comento de que los jugadores a veces tienen miedo de denunciar para que no les traiga consecuencias yo creo de que esas campañas aquí tenemos a la coalición global de que siempre van a estar a favor de los de los jugadores pero pero que eso no sea nada más de los jugadores de fútbol porque pasa en el básquetbol pasa en el en el fútbol americano este este pasa en los otros deportes y lo y lo que le quiero comentar de que no están solos de que si pasa eso este hay hay muchas autoridades de que no van a defender Doña eso que acaba de decir Don Adalit no están solos no no tienen que tener ese miedo porque hay toda una una sociedad que si quiere ser parte de ese cambio que si quiere levantar la voz no solo en cuanto al racismo sino en cualquier tipo de irrespeto de discriminación quiere que todo eso se vaya erradicando como podemos seguir trabajando todos en conjunto para poderle ser hacerle ver a todos estos jugadores aficionados dirigentes y demás del mundo fútbol de que no están solos y que es sano levantar la voz si efectivamente como decía la doctora se han dado avances muy importantes en nuestro país a nivel de legislación pero eso no es suficiente y aquí viene algo muy importante que es la solidaridad el trabajo de manera conjunta y creo que este hay que trabajar en la parte preventiva pero eso se hace desde los clubes o sea los clubes tienen que tomar medidas tienen que ampliar su reglamentación porque no es solamente que tengamos una legislación sino que esa legislación debe de lograr transformar las reglas a lo interno de cada club para que eso nos permita avanzar ¿verdad? y yo creo que aquí la apuesta no es por disminuir sino que la apuesta es por erradicar erradicar el racismo en todos los espacios y por eso yo aplaudo montones al Banco Proamérica creo que esa acción noble que están haciendo digamos eso habla mucho de este banco y bueno constitucionalmente hablamos de un sistema solidario y eso es que no podemos dar la espalda a lo que está pasando a nuestro alrededor y por eso es importantísimo que podamos tener estas alianzas para trabajar de manera conjunta entre todos yo creo que podemos salir adelante y de esa manera tanto los jugadores como el equipo arbitral y todos los integrantes de un equipo pueden sentirse que no están solos pero además acompañados de la afición la gente cuando va al estadio los aficionados quieren ver un espectáculo de altura y cuando estamos hablando de un espectáculo de altura quiere decir un espectáculo donde yo pueda disfrutar a montones y además que toda la familia puede ir entonces yo creo que aquí la tarea que estamos impulsando no es una tarea de unos es una tarea de todos y bueno en estos nueve años hemos visto que efectivamente hemos logrado avanzar pero todavía faltan muchísimas cosas que hacer pero Costa Rica se está convirtiendo en un país ejemplo para el resto de los otros países de que si es posible hacer un cambio y el cambio empieza por cada una de nosotros de nosotras en identificar esas actitudes racistas que yo puedo tener para desconstruirla y poder entonces construir en positivo muy bien doña milagro yo quisiera que usted nos ayude ampliando un poco en ideas de cómo desde la parte comercial desde la parte patrocinadores seguir impulsando y seguir ayudando para como decía doña no disminuir sino erradicar ya esto de una vez si yo creo que bueno está haciendo un poquito más de esto que estamos haciendo todos en Banco Proamérica en más de 30 años que tenemos de historia nos hemos caracterizado por construir relaciones muy cercanas muy profundas con nuestros clientes con nuestros colaboradores con nuestros proveedores amigos en general y yo creo que una oportunidad es que podamos servir de voceros con un gran megáfono como decía la doctora Ross con un gran megáfono amplificando ese mensaje siempre con el sombrero de patrocinadores de la liga de fútbol femenina y masculina de la primera división para otras marcas digamos del mercado que quieran que quieran empezar incursionar en su estrategia de sostenibilidad firmemente recomendamos el incluir estos pilares de no a la discriminación no al racismo en sus estrategias y es que a veces hablamos de sostenibilidad y pensamos en verde ¿verdad? en el medio ambiente pero la sostenibilidad lleva mucho más que eso tiene más pilares incluyendo el pilar social donde va a caer esto directamente de verdad y de nuevo con mucha vehemencia llamamos e invitamos a nuestros colegas de otras instituciones financieras a otras empresas que están todos los días pensando cómo crece en su negocio un negocio tiene que crecer en forma integral y requiere una estrategia de sostenibilidad y no puede haber una estrategia de sostenibilidad que no incluya los pilares en contra de la violencia de cualquier tipo y por supuesto la del racismo don Rubén creo que hemos hablado ya de que todavía falta camino por recorrer eso está claro de que se están dando los pasos pero en esto quería que profundizáramos en la satisfacción de ver que bueno se han incluido leyes que ha ido cambiando poco a poco este tipo de campañas si se ha ido le decía a don Rubén que todavía falta camino por recorrer y eso lo tenemos todos claro este tipo de campañas se están ayudando pero también se ha ido haciendo más conciencia en la gente ya se han incluido leyes en la república da satisfacción saber que si se están teniendo los resultados que bueno tal vez vamos poco a poco pero los resultados se están viendo definitivamente iniciamos en 2014 con una idea de la doctora Epsi Campbell cuando era diputada ahora en 2023 estamos recogiendo todavía los frutos como mencionaba doña Vicky que ella siempre nos ha apoyado con esto el fútbol tiene un impacto social impresionante los chicos las chicas ven a sus jugadores en el estadio y están esperando seguirlos a ellos y ver que valores tienen estos jugadores son ejemplo para la sociedad el impacto es gigantesco y debemos de iniciar desde casa la UNAFUD con los dos equipos de primera división tienen esa gran responsabilidad de que sus jugadores la familia de cada uno de los clubes puedan brindar esos valores para que los chicos y chicas que los están viendo en los estadios en televisión puedan entender cómo poder hacer las cosas de la mejor manera hay personas que yo como docente nos dicen es que eso se enseña en la escuela en el colegio porque es la segunda casa bueno sí pero cuando la casa se vuelve la primera escuela y en este momento UNAFUD es la primera escuela está enseñando valores a los jugadores están transmitiendo esa ética profesional que es importante que podamos seguir visibilizando y esa es una de las palabras que a la gente le cuesta entender vamos a visibilizar la problemática porque hemos escuchado muchas conferencias es que en Costa Rica no hay racismo eso no puede ser porque es un país donde hay mucha gente afrodescendiente ¿cómo va a haber racismo? bueno sí existe el racismo en Costa Rica lo estamos visibilizando lo queremos erradicar y trabajos como los que hace UNAFUD como los que hace Promérica como lo hace el Fondo Población de Naciones Unidas y todos los patrocinadores que ponen ese granito de arena para que esto cambie se está consiguiendo y eso es importante ¿y qué otra manera podemos visibilizarlo? bueno ahora que está tan de moda las redes sociales que se puede potenciar todo lo que se ve podemos utilizarlas también para poder educar a las personas educar a los chicos educar a las chicas a esos padres de familia que llegan al estadio con la esperanza de que su equipo gane obviamente pero también de que sus hijos se diviertan y que no escuchen a otra persona diciéndole improperios a los jugadores afrodescendientes porque lamentablemente eso lo repiten en la escuela lo repiten en el colegio y eso es lo que tenemos que terminar cuando todos nos eduquemos en estos temas que sabemos que si existen que los vamos a visibilizar vamos a entender que podemos erradicar el racismo pero así de raíz tenemos que visibilizar también como lo decía Adalil ahora no solamente Costa Rica CONCACAF la UEFA todas las demás confederaciones que existen a nivel mundial esto debe hacerse en todo el mundo Costa Rica es un ejemplo y eso es muy bueno nos gustaría o nos hubiese gustado en todo momento que Adalil no sufriera todo lo que pasó en su país y que la Federación Mexicana de Fútbol pueda replicar de manera real no solo de la boca hacia afuera sino de manera integral en todos sus clubes que esto no suceda pero también que lo hagan en Canadá en Estados Unidos en toda la confederación porque es importantísimo que podamos entender que todos somos seres humanos todos sufrimos todos tenemos corazón y cuando nos hacen ese tipo de ofensas de verdad que nos quebramos llega el momento en que decimos ¿por qué a nosotros? ¿por qué a nosotros? y en el Día Internacional de las personas afrodescendientes en el Día Internacional de la Cultura Negra que fue el día de ayer debemos de recordar que muchas personas han sufrido y que de aquí en adelante no queremos que más personas sufran esto no solo en los estadios sino en las casas en los colegios en las escuelas tenemos que parar todo ese racismo ese ciberbullying que se recibe a través lamentablemente de todas las redes sociales ¿y cómo se hace esto? haciendo entender a todos los demás que todos somos iguales como personas y que de acuerdo a la ley de derechos humanos todos tenemos los mismos derechos de ser tratados con dignidad Muy bien ya para ir finalizando quisiera un mensaje final de parte de todos ustedes para ir pues sembrando aún más esa semilla en la conciencia en la mente de todos los que nos están siguiendo por redes y están viendo este conversatorio quisiera iniciar por usted doña Milagro primero que todo bueno agradecerle por su presencia y después este mensaje final para todos los que nos están siguiendo en este conversatorio Muchísimas gracias gracias de nuevo por la invitación todos tenemos una responsabilidad social empezando como lo decían muy bien por nuestro metro cuadrado primero la responsabilidad conmigo mi metro cuadrado y desde el punto de vista de los negocios ¿cómo logramos crecer nuestros negocios integralmente de manera que podamos aportar a la sociedad en todo sentido incluyendo la problemática de la discriminación de todo tipo y la discriminación al racismo hay formas de hacerlo nosotros lo hemos vivido hemos liderado la estrategia de sostenibilidad en este país por muchísimos años y sabemos que realmente se puede hacer y sabemos cómo así es que ojalá más empresas se unan en esta estrategia y estamos para servir y colaborar y ayudarles a otras que quieran hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros desde Banco Proamérica Muy bien muchísimas gracias a doña Milagro López gerente de planeamiento de el Banco Proamérica y también quisiera a don Adalit que nos dé su mensaje final la experiencia de vida repito nos llegó mucho a todos en la mañana incluso en la conferencia de prensa que tuvimos lo vimos hasta derramar lágrimas que nos encantaría que fueran de alegría de saber que ya no existe el racismo en el fútbol pero bueno vamos progresando por ahí Muchas gracias les digo muchas gracias por la invitación en verdad para mí es muy importante estar aquí y lo que les digo yo como embajador en contra del racismo en el deporte yo les digo a todas las confederaciones a todos los miembros de FIFA esperamos visitar a todos los países México Argentina para llevarle ese mensaje de que ya no haya discriminación en contra de ningún jugador afro aquí estamos para servirle y muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias a don Adalid y doña Anne McKinley también quisiéramos su mensaje la vemos de manera recurrente en este tipo de campañas pero la lucha no queda solo en la compañía 7 de la apertura 2023 sino es que es algo continuo así es y yo bueno orgullosamente soy una mujer afrodescendiente y me siento muy contenta de vivir en este país y apuesto porque tengamos una Costa Rica en donde todos los espacios donde podamos estar sean espacios libres de cualquier tipo de violencia que podamos promover la paz el respeto en los estadios eso es importante muchas veces la gente te dice me encanta ir al estadio porque en el estadio yo puedo liberar todo eso que tengo acá y eso está bien pero libremos lo positivo y lo que es negativo tenemos que buscar otros espacios otros lugares donde lo podamos sacar sin violentar sin dañar a nadie porque todas las personas se merecen que sean tratadas en igualdad de condiciones así que muchísimas gracias por este espacio y seguimos adelante las gracias a usted por ser parte de este conversatorio como también lo es don Rubén quien es miembro de la coalición global contra el racismo sistemático y por las reparaciones a quien también por supuesto quisiera un mensaje final pero un mensaje también en continuidad de que esto no termina solo en esta campaña de la jornada definitivamente agradecerles por la invitación agradecerles también por continuar con esta campaña durante todos estos años y definitivamente quiero hacer eco a lo que decía la señora Milagro que definitivamente muchas empresas deberían de seguir con su plan de responsabilidad social empresarial y que puedan contribuir con estas campañas para la eliminación no solo del racismo sino de cualquier tipo de discriminación que se dé en cualquier espacio eso es importantísimo y recordarles a todos todos somos seres humanos todos tenemos corazón todos nos quebramos en algún momento pero si tenemos la posibilidad de evitar de que esto le suceda a alguien más hagámoslo definitivamente dice un refrán por ahí hoy por ti mañana por mí bueno hoy por ti mañana por todos porque queremos acabar con esto también quería mencionar a don Juan Luis Bermúdez que es el jefe de la oficina de la de Naciones Unidas del Fondo de Población de Naciones Unidas que nos tiene un mensaje súper especial entonces queríamos también que él pudiera participar en esta campaña y pudiéramos presentar el video que tiene para nosotros así que vamos a ver el video con este mensaje poderoso también primeramente quiero hacerles llegar un cordial saludo de parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas el UNFPA me encuentro en la provincia de Limón región Huétar Caribe uno de los principales epicentros de todos los aportes que en áreas como la ciencia como el deporte como la economía la cultura y en general un gran legado social que nos ha dado la población afrodescendiente no es el único epicentro porque nuestro país está rodeado y permeado de negritud y de herencia afrodescendiente que hace parte de la Costa Rica multietnica y pluricultural queremos agradecer el que nos hayan hecho parte una vez más de esta campaña respeto no al racismo que busca llevar al mundo del deporte un mensaje contra la discriminación un mensaje contra los discursos de odio que busca garantizar que ese instrumento de inclusión social ese instrumento que permite unirnos con personas con personas que muchas veces no conocemos que es el fútbol o el deporte de manera general sea siga siendo un espacio seguro que cada una de las plazas en las comunidades que cada uno de los lugares en las escuelas donde se practica el deporte pero también que los estadios en este caso de la primera división del campeonato nacional de fútbol sean lugares en los cuales prima el respeto prima la inclusión prima la garantía de los derechos humanos a todas las personas hay que recordar que la declaración universal de los derechos humanos dice que todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos y es por eso que debemos erradicar todo discurso de odio toda manifestación de discriminación y violencia porque si bien el fútbol nos lleva a vivir emociones intensas sea que perdamos o sea que ganemos lo cierto es que ninguna de ellas justifica una manifestación racista ninguna de ellas merece que la sociedad que está ahí unida alrededor de su equipo alrededor de un objetivo sea dividida por parte de este tipo de manifestaciones también queremos hacer un llamado vehemente a los clubes de fútbol queremos hacer un llamado vehemente a quienes están al frente de las direcciones técnicas de los equipos a las aficiones para que se involucren para que viralicen este mensaje pero principalmente que viralicen una cultura de paz sustentada en los derechos humanos es por ello que agradecemos a la UNAFUD que se sume un año más a la campaña respeto no al racismo al centro de mujeres afrocostarricenses a la coalición global contra el racismo estructural y por las reparaciones para hacer esta alianza y hacerla cada vez más grande llevando un mensaje de inclusión como decíamos ahora un mensaje de seguridad para las familias de nuestro país para que puedan ir a los estadios a disfrutar de aquello para lo cual están hechos y no sufrir como todos lo hemos vivido en el pasado de esas manifestaciones que nos excluyen que nos dividen y que nos reducen la posibilidad de garantizar la erradicación de la violencia frente a ello nada más queda el llamado de pedirles a ustedes que compartan esta discusión que la lleven a las escuelas que la lleven a los hogares que la lleven a los barrios y puedan entonces reflexionar puedan entonces también generar cambio viralicemos de nuevo la paz muchísimas gracias de parte del Fondo de Población de Naciones Unidas les pedimos también que velemos por el lema común de no dejar a nadie atrás y no dejar que los derechos de ninguna persona sean violentados por el contrario que todos tengamos la oportunidad de vivir el proyecto de vida en paz por el cual tenemos preferencia muchas gracias ahí teníamos el mensaje y le agradecemos muchísimo también por estas palabras y por ser parte del conversatorio pero más allá de eso por ser parte de esa sociedad que quiere decir no que quiere eliminar ya el racismo y toda discriminación que se vive en el estadio y que se vive lastimosamente en la sociedad y de eso también doña Vicky quisiera su mensaje final una food como parte de estas campañas y muchísimas otras está tomando esos pasos para ir eliminando esas cosas que no nos gustan que lastimosamente se dan en el pueblo así es agradecerle muchísimo a don Juan Luis a doña Epsi que como les he mencionado en otros espacios y en otros momentos han sido buenos compañeros de luchas desde las diferentes sillas y diferentes aceras en las que hemos estado para librar buenas luchas de una Costa Rica que todos queremos que es ese sueño de la Costa Rica que potencie de la mejor manera a sus habitantes en esa visión de la Costa Rica multiétnica pluricultural en la que todos tengamos derechos humanos básicos y nos sepamos respetar los unos a los otros agradecerles también a don Rubén a doña Anne a doña Adalit a doña Milagro el Banco Proamérica a nuestros patrocinadores por permitirnos ser y cumplir con ese rol de catalizador y transformador social de la sociedad costarricense en la búsqueda de los mejores valores y yo creo que cabe la pena vale la pena reiterar en este momento el compromiso que hemos adquirido desde el año pasado de seguir haciendo de manera permanente la campaña en los estadios de primera división ahí van a seguir sonando los audios de la campaña en todas las jornadas del fútbol nacional y mantener la conversación abierta tanto con la UNAFUT como con los diferentes entes que conforman el horizonte del fútbol nacional para ir construyendo ese mejor escenario en nuestro país y buscar la erradicación del racismo de la discriminación no solo en el fútbol sino en la sociedad costarricense excelente de nuevo el agradecimiento a doña Milagro a doña Dalí a doña Anne a doña Rubén y por supuesto a doña Vicky por ser parte de este conversatorio por dejarnos conocer también su perspectiva en medio de esta campaña que por cierto no solo es la conferencia que tuvimos en la mañana este conversatorio sino que en esta jornada 7 que es un escenario perfecto tendremos clásico nacional los capitanes darán un mensaje poderoso al inicio de los partidos tendrán camisas alusivas a esta campaña y ojalá que usted en las gradas cuando va de aficionado a los partidos también se una no al racismo no queremos discriminación en los estadios queremos ya erradicar y que Costa Rica sea ejemplo no solo para CONCACAF sino en general para todo el mundo que se diga que Costa Rica está dando esos pasos importantes con esto cerramos este conversatorio muchísimas gracias y repito que sean partícipes activos de campañas como estas que le digamos ya no a la discriminación en los estadios muchas gracias